Bienvenidos amigos. Me llamo Holland Roll Lab. Encantada. Soy de Shell Beach, California. Es muy bonito. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número es 805-4400-537. Es mi amiga Devin. Hola Devin. Hola. Ella vive en Shell Beach también. Muy bien. Muy bien. ¿Qué día es hoy Devin? Hoy es viernes. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Le presento a mi madre, Susana. Hola. Susana vive en Shell Beach conmigo. Ella gusta beber, comer y escucha la música. ¿Cómo está usted, mamá? ¿Cómo está? No sé. Yo estoy muy bien. Muy bien. Porque hace buen tiempo. ¿Buen tiempo? Hola. Es un placer. Se llama Señor Richard. Él tiene el pelo negro y los ojos azules. Yo tengo el pelo café y los ojos azules también. Adiós. Sí. Le gusta patinar en las montañas y caminar y sacar las fotos y trabajar con las plantas. Adiós, señor. Adiós. Adiós. Ah, yo no estoy ahí. Es mi familia. Mi padre. Se llama Tom. Tú tienes 65 años. Es yo. Pero muy pequeña. En dos veces en mi cumpleaños. En la foto tengo cuatro años. Mi cumpleaños es 19 de junio. Estoy muy emocionado. Pero mis primos no tienen fotos y yo no tengo hermanos y hermanas. Mi familia es muy pequeña. Bienvenidos a mi clase. Es mi periado dos. La escuela es muy perellosa. En mi periado dos con mis amigos y el Dr. Traylor. En la clase de biología no se traje. Hola. En español, por favor. En mi clase nosotros tenemos papel. Mucho papel. Y los estudiantes. Es el Clark Center. Yo camino aquí a las 3 menos 10. Todos los días. El teatro es muy grande y muy divertida. Los miércoles me quedas a las 6 y media. Es muy divertida. Y yo tengo sueño. Cuando termina tu escuela. Yo termino a las 5. Yo voy a la casa. Yo tengo hambre. Yo quiero a la leche. ¿Quieres beber leche? Yo voy a la playa mañana. Primero yo como el sirio a la leche. Segundo yo llevo un traje de baño. Entonces pregunto a Devin si ella va conmigo a la playa. Yo sé que ella quiere. Oh, yo la oigo. Hola Devin. ¿Tienes hambre? Igualmente. Ah, mi teléfono. Hola. Hola. ¿Te entivo al cine? Ah, gracias. Pero yo estoy muy ocupado. Lo siento. Sí, sí. Que tengas un buen fin de semana. Vengo de la escuela. Es un día muy largo. Nos gusta nadar en la piscina en mi clase. Nosotros nadamos. Es muy divertida. Hoy acabo de hacer la educación física. ¿Vos gustan los deportes? ¿Donde es Hallen? Oh! Me gusta mirar a las personas juegan los deportes. Yo prefiero mirar al béisbol y tenis con mi familia. Pero yo sé jugar al vóleybol y corro en la pista. Me gusta jugar al vóleybol y correr. Allen, ¿qué tiempo hace? ¡Hace buen tiempo! No llueve. Creo que un chaqueta y un pantalones grites. Hoy yo estoy feliz. Estoy feliz porque es un día bonito. Pero yo tengo sueño. Adiós, amigos.